Buen día, bienvenido a ONU. Si usted no es cliente y desea contratar nuestros servicios, pulse uno. Si usted ya es cliente... Hola, es que quería informarme de la oferta de móvil gratis, que he visto el anuncio. ¿Y usted ya ha sido cliente de ONU? No. ¿Quiere para domicilio o para empresas? En Sevilla. ¿Y cada dirección concreta confirmo si hay cobertura o sistema muerta? Bueno, sí, mi vecino de al lado tiene cobertura. Dígame la dirección, lo verifico. Bueno... Cuarto... B, derecha. Es escalera B. No... Puerta B. Puerta derecha porque es escalera B. Pero mire, para decirme las tarifas tiene que comprobar cuál es la estructura de mi edificio. No, es comprobar la dirección suya B. Sí, B. Derecha. Es que es así el edificio. ¿Me dice ya la oferta? No se dedica a la asesor sin cobertura a la gobierno. Ah, que me tiene que pasar con otra persona. Hola. Hola. Buenos días. Soy María Suzanne Sá6 de la página web. ¿Verdad? Sí, más o menos. Dígame, ¿cuál es más o menos? Sí, porque es cuarto B derecha, pero bueno, da igual, si yo lo que quería es información sobre las tarifas, vaya Vale, dígame cuál es la que has mirado No, es que he visto un anuncio que dice que los clientes pueden tener el móvil gratis Y entonces era para informarme de las tarifas que hay y tal Dígame, ¿perdona? Perdona No, que quería saber cuáles son las tarifas para tener el móvil gratis, el anuncio que hay en la tele, vaya Sí, esto incluye con una tarifa plana de 30 megas de fibra óptica También te incluye llamadas a fijos nacionales, a cualquier operador de tarifa plana Tanto llamadas provinciales y de provinciales, locales en México Tarifa plana, tarifa plana de fijo, eso es hablar todo lo que quieras, ¿no? Efectivamente, yo hable una hora y vuelvo a llamar a veces que quiera No importa la cantidad de llamadas que realices al día, simplemente que no excede esa llamada de más de 60 minutos Vale, pero luego tengo todas las llamadas que quiera, todos los minutos Vale, eso es tarifa plana Sí, y luego en esa tarifa le damos una tarifa plana de móvil gratis La que estamos anunciando Por 100 minutos a fijos inmóviles de cualquier operador y a cualquier hora Y te añadimos datos de 100 megas para que puedas navegar en internet desde tu móvil Pero, un momentito Te damos lo que es la tarjeta SIM, observando tu número de teléfono Sí Aquí hay que ser una portabilidad de tu línea de móvil Ya, pero un momentito, perdona Me has dicho tarifa plana de móvil Tarifa plana de móvil con 100 minutos totalmente gratuito Pero me habías dicho que la tarifa plana es hablar todo lo que se quiera La tarifa plana del fijo, de lo que hemos hablado antes, el móvil lo acabo de decir Tarifa plana fijos, gratis, hable lo que hable Y la tarifa plana que estamos dando de regalo es la de tarifa plana 100 minutos Ah, pero entonces no es gratis, solamente es 100 minutos Gratis y 100 minutos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de gratis es que te cobran Ah, vale, o sea, después de los 100 minutos sigue siendo gratis Después de los 100 minutos te cobramos, porque te damos un límite de 100 minutos gratis Ah, vale Tarifa plana significa que no hay límite de horario ¿Eso es? No hay reducciones, no te van a decir que los 100 minutos tiene que hablar Por ejemplo, si te haces una idea, de 8, la tarifa 8 Es decir, de 8 de la tarde hasta la 8 de la mañana No, no tienes que esperar una hora concreta para llamar Ah, eso es tarifa plana El día de la semana, de lunes a lunes, a la hora que tú quieras Siempre y cuando disfruta de los 100 minutos Ahora, si te pasas de los 100 minutos Son 18 céntimos el minuto ¿Cómo? 15 céntimos el establecimiento de llamada ¿18 céntimos el minuto? Después de pasarte de los 100 a cualquier operador ¿De acuerdo? Pero, vamos a ver, una duda Me has dicho que tengo que hacer una portabilidad a mi línea Sí, tiene que ser con portabilidad O sea, que no puede ser No me puedes dar una línea nueva No Para usarla a los 100 minutos En la tarifa de regalo Pero dime un poco, Rubén, más o menos ¿Qué tipo de consumo tienes? Pues, desde luego, en un mes Más de una hora y media Que son más o menos los 100 minutos Hablo, o sea, que... Es que... Vale, pero no sabes la tarifa que tiene ¿Cuánto pagas? Yo te ayudo Yo ahora, un centimo minuto Vale Más el establecimiento de llamadas Sí Entonces, más o menos en tu factura Me imagino que no es un prepago Tiene que ser un contrato Sí Y vendrá un computador De todos los minutos que suele bastar Sí Te lo digo, pues, si tú dastas más de esta tarifa Es para poder darte Ya que te has interesado por una Para poder ofrecerte la siguiente Si no quieres esta, que es gratuita Por 5 horas al mes Y para siempre Y te duplico los minutos Bueno, pero eso ya no es la oferta gratis Que yo habéis visto en la tele No, pero yo me quería clavar De informar de la oferta esa de Gratis o de tarifa plana Pero que dice que son 100 minutos Me ha comentado que tengo que hacer Portabilidad de la línea Así es Vale, o sea que Tiene que llevar el número de teléfono Vale, o sea que es para que yo Mi línea habitual La use ahora con vosotros Como teléfono principal La que tú quieras Yo no sé si solo tiene una Si No, no, no No tengo Y que tengas un consumo más o menos De lo que incluye Vale Puedes acogerte a ella Vale, entonces La segunda Porque hay algunos Depende del consumo de cada uno Entonces dice Muchas gracias Pero cojo la otra Porque yo gasto más de X minutos al mes Sí, bueno Lo normal Me hace una hora y media al mes Entonces usted es el que Sabe más o menos el consumo que tiene Vale Pero le puedo acabar de preguntar Por las dudas que tengo Sí, por favor Vale, entonces Mi línea de móvil habitual La paso con vosotros Los 100 primeros minutos son gratis Y luego me has dicho que pago 18 céntimos 18 céntimos A cualquier operador Y a cualquier hora Más Más 15 céntimos El primer minuto Sabe que el establecimiento de llamada Va en la primera llamada Vale, en el primer minuto Nada más Es decir Si tú hablas 15 minutos Son 18 por 15 Vale De 18 por los 15 minutos Más 15 céntimos El establecimiento de llamada Hombre, claro No me vas a cobrar el establecimiento Cada minuto que hable aparte Pero ya está O hay IVA aparte O el IVA ya está incluido Son 18 Más 15 Que se queda el primer minuto A 33 céntimos Más IVA Ah, más IVA No, que con el IVA incluido Ya cuánto sale Se te queda el 37 El primer minuto Vaya por Dios Vale Y luego Otra cosita Eso, el alta Del móvil Gratis O tengo que pagar algo La cuota de alta instalación Es totalmente gratuita Tanto de fijo Como internet No, no, pero el móvil No hay cuestión de alta Tú pagas 9 euros con 90 En concepto de caso De envío masiva Serían 12 euros Pero, ¿qué me mandáis? Un móvil La tarjeta SIM Pero entonces Porque me mandáis la tarjeta Tengo que pagar 10 euros Sí ¿Cuánto de envío? El móvil gratis Al final no es muy gratis Ya, ya Pero es que Lo que me vendían Como gratis En la publicidad Al final Es la tarifa de móvil Quizás más cara Que hay en el mercado Y para colmo Si me doy de baja Me ponen una multa De 90 euros Hombre Esto tiene un compromiso De permanencia Si yo te regalo algo Es a cambio de algo Sí, pero Usted no me regala 90 euros Precisamente Me regala 100 minutos Durante 12 meses Gratuitamente Como usted no ve que es regalo Y entonces No quiere contratar No vamos a entrar En una discusión Usted puede elegir La que le interese Esto no está obligado Porque sea de regalo Contratarla O sea, que no me obliga A contratarla No Ah, menos mal Es que ya empezaba a pensar Que si no la contrataba También me ponían una multa O algo No, para nada Ah, bien Entonces es genial Un regalo Es que tú lo aceptes o no Un regalo No es obligatorio Ah, vale, vale Pero luego Después del regalo En cuanto tenga un consumo Ustedes ya se van a forrar A mi costa Y si no encima Me ponen un multazo No, no ¿Sabes por qué? Porque usted tiene varias opciones Usted no se limite al regalo Ajá Usted no ha pedido Ni siquiera escucha La segunda Ni la tercera oferta Pero espere La segunda o la tercera oferta Son gratis El consumo que tiene es superior Sí, sí Pero discúlpeme Sinceramente Pero, pero Que yo estoy Si yo llamo Y sé que mi consumo es superior Yo me intereso a la superior Y qué es lo que puedo ahorrar Y es lo que yo intento hacer con usted Ah, pero es que yo lo que llamo Es por una oferta gratis ¿Puedo ser por 5 euros? Sí, sí Pero si yo Lo de pagar 5 euros Me parece Me lo que llamo un poquito Olvídense de la tarifa 100 Porque no es su consumo Que razones un poquito Dice Yo se lo regalo Pero yo le digo a usted Si sabe que su consumo Está limitado Es superior a los 100 Yo le duplico los minutos Y solo le pongo 5 euros ¿Quién es el operador Que le da 200 minutos A cualquier operador Y hasta 1 giga Le descarga por 5 euros ¿Cuál iba a ser? Dígame Incluso usted que paga un céntimo Le sale todavía más caro Porque incluye El establecimiento De llamada masiva Si usted no está obligado Ya le digo a contratar La tarifa básica Porque los clientes Que realmente lo contratan Son clientes Que no realizan mucho consumo O que tienen varias líneas Y quieren aportar A un niño O a una persona mayor Que tiene un consumo mínimo Pero eso no lo dice el anuncio Eso ya es libre elección de usted ¿Por qué el anuncio Tiene que decir que para Gente que consume poco? Si usted está viendo el consumo Que tiene al mes Perdone Porque el anuncio Que yo he visto Dice que usted va a hablar Hasta por chorradas Y da a entender Que esto voy a tener El consumo ¿En qué parte lo pone? ¿En qué parte lo pone? Pues lo dice la locución Del anuncio Me dice que voy a hablar Todo lo que quiera Que hablaré hasta Una tontería Porque voy a tener Un nivel de consumo alto Entiendo Es lo que me quiere decir El anuncio ¿A usted le interesa la oferta? Hombre El anuncio desde luego Me parecía muy interesante Pero cuando usted me ha explicado La oferta Me parece un timo Bueno Efectivamente Es un timo Si yo supero el consumo Es una tarifa Que se vende sola Ah vale Se vende sola Ya ya Para el que no pregunte Bien El cliente saldrá feliz Si no ve la factura También cae de todo En el mercado Ya ya Está interesado Por los siguientes Consomos Pero mi impresión Es que usted llama Por discutir Sinceramente No yo llamo Por informarme Pero Es muy temprano Para discutir Ya pero perdone Yo llamo por informarme De una oferta Que me han hecho En la Es que está entrando En detalles Que no vienen a cuenta Hombre Perdone Pero los detalles Del número de minutos Máximo Y para Términos Ha vuelto a mirar La oferta Tranquilamente Y ahora no sé Por qué Tengo más actitud Si le gusta Bien Y si no le gusta Hay gusto Para todos Ya le llevo Eso se ve de solas Esa tarifa Sí, sí No pregunta la gente Seguro En caso contrario Vuelve a mirar Mire viendo el consumo Que tiene Minuto a minuto Y hace el cálculo Y piénsate bien La tarifa La tarifa que he tirado De 200 minutos Por 5 euros Y tranquilamente En un par de horas Me pongo en contacto contigo Si te parece Hombre No, la verdad es que Mejor no me llamen Porque en ese tono Ya me está dando hasta miedo Porque para estar hablando Con usted Y no llegar a un acuerdo No merece sinceramente la pena Ya, ya, no Ya veo Ustedes la verdad es que ¿Vale? Vale, perdone Gracias, buenos días Discúlpeme No, no hable disculpo No pasa nada Venga Pase una buena mañana Pase una buena mañana